Hola, soy Marcelo Salvatori, estoy a cargo del segundo y cuarto año del San Durán de Cerro Policía, ahora. Son nueve alumnos, hay dos chicas que no se quisieron presentar que están presentes, yo soy Jessica y Vanessa, les mando un gran saludo, a partir de esto presentamos a los compañeros que sí están presentes. Me llamo Gabriel Linche, tengo 16 años y estoy cruzando cuarto año. Me llamo Luzmila Navarrete, tengo 14 años y estoy cruzando segundo año. Me llamo Javier Tabulna, tengo 16 años y estoy cruzando el segundo. Soy Kevin Alchares, tengo 16 años y estoy cruzando cuarto año. Soy Leonel Tarduno, tengo 16 años y estoy cruzando cuarto año. Soy Gustavo Martínez, tengo 16 años y estoy cruzando cuarto año. Soy Noelia Avila, tengo 16 años y estoy cruzando cuarto año.